Mi dulce, tan orgullosa de ti, te amo Así se habla, ya lo oyeron Al parecer el corazoncito le anda saltando de alegría a Joana Sanmiguel Y es que su cercanía con Stefano Salvini es cada vez más evidente No solo lo decimos por este video, sino por los comentarios cariñosos que ambos se siguen dejando en redes sociales Caerse está permitido, levantarse es obligatorio, gracias por el reconocimiento, premio al mérito, mejor actor Queremos tener sus trofeos con nosotros lo antes posible Mi dulce, tan orgullosa de ti, te amo Yo te amo más, mi dulce, co Ay, 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 si esos emojis hablaran, encenderían la pantalla Así como ocurrirá más adelante, pues ahora los veremos trabajando juntos Feliz de volver a trabajar contigo, mi dulce ¡Ah, su! Hasta tatuaje vienen compartiendo ¿Acaso nuevamente nos sorprenderán con un rol como pareja, tal y como pasó cuando se conocieron? ¡Qué saca! Hola, yo vine a partir del tono ¿Cómo se te ocurre venir a buscarme? ¿Somos enamorados o no? ¡No! Pues no solo comparten ahora roles, ya que hasta pasan tiempo en sus respectivas casas Solo miremos esta foto que hace poco postió Stefano Pues esta fotografía no tendría nada de raro si no fuera porque esta mascota también es la engreída de Johanna A ello hay que sumarle este otro videíto compartido por la popular chata Donde vemos como Stefano alista sus maletas En casa de la conductora ¡Muchas confianzas! ¿Te vas de viaje? Sí, esto es, mi amor Estoy en la panamá A ver mis empresas ¿Tus negocios? Un negocio, sí Buen viaje Gracias Me esperas para... ¿Sabes cómo está tu negocio? Sí, sí Aquí de todas maneras algo ya se cocinó ¿Y a ti te gustaría ver a esta pareja nuevamente junta? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!